Esta semana se desató toda una polémica en torno a la Feria Buró, luego de que se conociera el maltrato al que fue sometido Pablo Matiz, un ex trabajador que fue expulsado de la feria luego de denunciar que la gerente se negó a darle un pedazo de pizza a uno de los miembros de logística del evento. Después del hecho, en redes sociales se ha desatado toda una campaña en la cual se está invitado a las personas a no asistir al festival donde varios emprendimientos exponen sus productos, como símbolo de rechazo al comportamiento de María Alejandra Silva, gerente y cofundadora de Buró. Por medio de sus redes sociales, Alejandro Riaño se refirió al hecho y explicó que, si bien rechaza el hecho generado por Silva, la situación lo terminó afectando a él y a su pareja. Esto porque su esposa tiene un «estoy en contra de todo lo que sea maltrato» porque creé un personaje para demostrar todo lo que no debemos ser como seres humanos. Las cosas no deben ser así, dijo el comediante y creador del famoso personaje Juan Piz González. Riaño contó que por este hecho ha recibido muchas críticas y mensajes negativos por parte de varios usuarios de redes sociales, ya que hay muchas personas que ven con malos ojos que su esposa participe en el evento como expositora. Asimismo, invitó a todas las personas a asistir y apoyar a todos los emprendedores que invirtieron en Buró, pues ninguno de ellos tiene la culpa de la salida en falso de Silva. Siempre he peleado contra ese tipo de maltratos y algo que me parece importante decir es que así como se arma este revuelo, ojalá pasara lo mismo con la situación que está viviendo el país, expresó. Gracias. 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 Gracias.